hola amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más gracias a dios estamos otra vez con un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar a hacer estas mini campanitas en aretes están muy hermosas también se puede hacer con lana gruesa y sale así también se puede poner detallitos así como estrellitas lentejuelas perlitas para eso vamos a utilizar hilo macramé del número 12 rojo y dorado broche del número 2 tijera perlitas mostacillas dos ganchos para arete y manos a tejer vamos a empezar con un anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos una cadena esta no se cuenta y aquí empezamos a contar 1 2 3 4 5 6 jalo el anillo y voy a ir aquí en el punto en el primer punto voy a hacer un punto deslizado lista voy a hacer una cadena y voy a marcar ahora vamos a hacer un punto bajo 1 punto bajo vamos a hacer aumentos en cada punto 1 punto bajo 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 Terminando la segunda vuelta, voy a hacer un punto deslizado, y voy a hacer una cadena, marco. Y en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo. Así, y ahora voy a dejar un punto, este punto sin aumento. Siguiente punto, con aumento. Hago dos puntos bajos. En el siguiente punto, no hago aumento. En el siguiente punto, un aumento. Esta vuelta estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Estoy terminando la vuelta 3 con 18 puntos bajos. Voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y marco. Y en el mismo lugar voy a hacer otro punto bajo. En el siguiente punto, no hago aumentos. En el siguiente, tampoco hago aumento. Aquí, en el tercer punto, hago un aumento. Otro punto sin aumento. Otro punto sin aumento. Que serían dos puntos sin aumento. Y en el tercer punto, aumento. Terminamos con 24 puntos bajos. Estoy terminando la vuelta 4 con 24 puntos bajos. Voy a hacer un punto deslizado. Una cadena. Marco otra vez. A partir de aquí, vamos a hacer sin aumento. Paso al siguiente punto. Un punto bajo. Siguiente punto. Punto bajo. Siguiente punto. Punto bajo. Siguiente punto. Punto bajo. Si quieren hacer más grande la campanita, dan más vueltas con aumentos. Pero yo quiero hacer así, chiquita. Para mi arete. De aquí, voy a hacer 7 vueltas sin aumentos. Solo puntos bajos en cada punto. Nos vemos en la vuelta 7. Perdón, chicas. Nos vemos en la vuelta 11. Quería decir eso. Vamos a hacer 7 vueltas más sin aumentos. Ya terminé la vuelta 11. Voy a hacer una cadena. Y vamos a hacer esta puntada. Vamos a coger de abajo, cubriendo el punto bajo. Así. De abajo, y jalo, y hago un punto bajo. En el mismo lugar, voy a hacer un punto bajo. Ahora, en el siguiente punto, voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto, voy a hacer dos puntos bajos. De abajo. Siempre agarrando de abajo. Así. En el siguiente punto, un punto bajo. Y en el siguiente punto, dos puntos bajos. Así vamos a hacer esta vuelta. Un punto con aumento, otro punto sin aumento. Listo, ya terminé esta vuelta. Voy a cortar hilo para cambiar de color. Si ustedes desean hacer del mismo color, es opcional, amiguitas. Voy a esconder. Voy a esconder. Ahí está. Voy a esconder. Así no se desata. Ahí. Y voy a quemar. Y ya está. Así está quedando. Ahora vamos a hacer. Yo voy a ponerle un color dorado. Voy a empezar de aquí. Pueden empezar de cualquier sitio. Es igual. Y vamos a hacer puntos bajos. Solo son puntos bajos en cada punto. Así. Vamos escondiendo el hilo. Así. 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 En cada punto bajo, un punto bajo. Un punto bajo. Bajo. Así vamos a hacer. Así. Así vamos a hacer en cada punto, punto bajo. Aquí ya tengo mi aguja con hilo. Aquí he hecho un nudo. Ahora voy a pasar mi perlita. Y voy a agarrar mi campanita. Y voy a pasar por aquí, por el medio. Jalo. Y voy a dejar un poco así. A ver. Ahí. Y voy a pasar por aquí. Voy a pasar por aquí. Otra vez paso por aquí. Ahí está. Otra vez voy a volver. Ahí, ahí, ahí. Voy a volver por aquí, por el medio. Allí. Y voy a agarrar mi mostacilla. Voy a poner dos mostacillas doradas. Y el ganchito. Así. Voy a volver por aquí. Por las mostacillas. Jalo. Así. Y voy a asegurar bien. Ahí está. Voy a pasar por aquí otra vez. Ahí está. Así estaría quedando. Voy a asegurar bien el hilo. Y les muestro. Miren chicas. Miren chicas. Qué hermosas han quedado. Estas lindas campanitas. Ojalá que lo haga. También pueden hacer con lana gruesa. Son los mismos puntos. Y sale más grande. Para colgar en el arbolito. Si les gustó el video. No se olviden de suscribirse. Y compartir el video. Y darle like. Gracias. 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 Gracias por ver el video.